Hola que tal bienvenidos a su canal, el dia de hoy vamos a preparar un sandwich muy conocido en el area de estados unidos, el sandwich monte cristo cuando ya tengamos terminado nuestro sandwich podemos servirlo con distintas guarniciones por ejemplo un poco de miel, algunas mermeladas o se puede acompañar con cosas saladas tambien como papas fritas, papas a la francesa, pepinillos, etc. y creanme que realmente los sabores quedan muy bien, ya sea en la version dulce como salada, recuerden darle manita arriba a este video suscribirse en la parte de abajo, por aqui esta el botoncito donde dice suscribete, comenten en la parte de abajo y compartan este y todos los videos que les gusten por sus redes sociales para preparar nuestro sandwich monte cristo vamos a hacer lo siguiente, voy a necesitar 3 panes de caja, recuerden que estos pueden ser el de su gusto, de multigrano, centeno, integral, etc, pondré mayonesa en mis 3 panes, y ahora les pondré un poco de mostaza, recuerden que esto es opcional, si ustedes gustan ponerla, si no gustan no, el original llevaría mostaza de Dijon, yo estoy poniendo mostaza regular, que me gusta bastante, ahora le pondré una rebanada de jamón de pavo o del que sea de su gusto a mi pan, una rebanada de queso, procurando que quede al ras de nuestro pan, voy a poner este encima, y le pondré un poquito mas de mayonesa, solamente para que se pegue, ahorita veran porque quiero que se pegue, pondremos otra rebanada de jamón y otra de queso, yo estoy utilizando queso manchego, pueden utilizar gruyere, oaxaca, cualquier queso que les guste y o que sea para fundir, ahora voy a preparar una mezcla parecida a la del pan francés, voy a poner un par de huevos, un chorrito de leche, una pizca de sal, y una pizca de pimienta, tenemos todo listo esto y vamos a pasar a la lumbre, vamos a poner en nuestro sarten, una cucharada de mantequilla y dos de aceite, para evitar que se nos queme nuestra mantequilla, si gustan lo pueden hacer con pura mantequilla o con pura aceite, lo que haremos es lo siguiente, vamos a revolcar, principalmente las dos tapas, son las que van a quedar doradas, nuestro sarten ya esta a fuego medio, caliente y vamos a prever, ya que se ha dorado de un lado, lo vamos a voltear, observen que buen dorado tiene, así es como lo queremos, y sobre todo el sabor que le dará el rebozado, ahora si doramos por el otro lado, si gustan podemos dorar también por los lados, eso ya es completamente opcional, recordaran que le echamos mayonesa en todos nuestros lados, es precisamente para que si lo queremos parar, no se nos vaya a caer, observen que buen dorado estamos obteniendo, todo esto a fuego medio para que se alcance a fundir bien nuestro queso por dentro, apagamos nuestra lumbre y lo vamos a pasar a un plato con papel absorbente para eliminar el exceso de grasa, ahora lo voy a cortar, y vamos a ver como se ve por dentro, observen nada mas, que rico se ve este sandwich, que buena pinta, esta bien fundido, calientito, doradito, esta muy rico, espero lo hagan, lo prueben y mandenme una foto para ver que tal les quedo, por lo pronto esto yo los dejo, nos vemos a la proxima y chao.